Hola, bienvenidos a la fase de favorito del público de Hashtag Talento WizOnStage 2020 en su modalidad virtual. Hoy nos acompaña Overload, una banda, una agrupación conformada por cuatro integrantes, uno de ellos egresados de Filosofía de la Wiz. Este emprendimiento creado desde 2016 realiza interpretaciones con melodías emocionales y letras reflexivas, logrando un sonido contundente propio del género hardcore. Sus letras hablan sobre la influencia que tiene la sociedad en la juventud. Recuerden que pueden apoyarlos votando por ellos a través del enlace que se encuentra en la descripción de este video y en los comentarios. Es súper importante recalcar que los votos duplicados serán eliminados. Antes de iniciar con este concierto virtual, ¿cuándo nace Overload y cuál es el momento en su trayectoria artística que más los ha impactado? Bueno, Overload empezó casi a finales del año 2016, para agosto más o menos, y pues la fecha más importante para Overload fue el primer evento que se realizó por fuera de la ciudad de Bucaramanga, porque aún así nosotros no teníamos nada grabado y pues nos invitaron a Villavicencio a tocar. Entonces, para eso, pues esa fue como la fecha más importante para Overload. Genial experiencia. Ahora, ¿cuál es el mensaje que quiere transmitir Overload a su público? Principalmente, pues, denunciar. Denunciar no tanto nuestras cosas personales, ¿sí? Que cualquier artista, cualquier banda, pues lo puede hacer. Desde luego no está mal. Pero también es importante mirar nuestro contexto, mirar nuestra sociedad y de alguna manera pensar qué se puede decir de acuerdo a eso, qué se puede opinar. Gracias por este mensaje. Háblenos un poco sobre el repertorio que van a interpretar en este concierto. Bueno, este repertorio está acompañado de dos canciones de nuestro último EP, nuestra última producción que se titula Ruinas y está acompañado de nuestras últimas canciones que, pues, están en este momento en producción. Ahora, invitemos al público a ver su presentación. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Overload y queremos que se queden a ver nuestra presentación en la quinta edición de Talento Wiz On Stage. Vamos a estar tocando varias canciones de nuestra última producción Ruinas y también vamos a estar tocando unas canciones que están dentro de nuestra nueva producción. Queremos que se queden parcheando un rato con nosotros, que nos escuchen y que disfruten al máximo como lo estamos haciendo nosotros. ¡Gracias! 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 perdidos Estamos siendo prisioneros de nuestro propio invenso Siento el descaro emocional que cruza esta hacienda en la pandemia un lugar terrible donde puedo ser en que momento puedo planificar mis sueños sin dejar de ser lo que yo quiero ser en algún momento de mi vida quiero estar realizado con mucha tranquilidad donde pueda aprovechar que me haga mejorar con un ser humano social con mucha tranquilidad donde pueda aprovechar con una oportunidad que me haga mejorar que me haga 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 Buenas noches. Nosotros somos Overlo y estamos muy felices de estar acá. Actualmente en nuestro país se está viviendo una oleada constante de problemas sociales, problemas políticos, problemas educativos, patologías a nivel general. Ruinas precisamente habla de eso. Estamos completamente dormidos en los laureles. Si no tenemos conciencia, si no votamos a conciencia, si no culturizamos a nuestros ambientes, a nuestras familias, a nuestros amigos, vamos a estar condenados a repetir siempre la misma historia. La siguiente canción se llama Concavo. Escapemos de este lugar, donde nadie nos pueda entornar, donde pueda verte sofrir y nunca dejarte partir. Mis sensaciones de indiferencia no nos van a dejar frotar. Seguimos un siglo. Siempre nos va a dar lo mismo. ¿Para qué sirvió tantos simones de vida vacía? ¡Directos al infierno! Nos acostumbramos al dolor. No tenemos solución. No puedo comprender esta miseria. No puedo comprender Nos acostumbramos al dolor No tenemos una solución Me ganó de los dos ¡Viene! ¡Reváltate! 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 ¡De fuego! ¡Reváltate! 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 Soledad, soledad, porque razón, voy a separar, mis pensamientos, hacia los demás. Llevando en un mar de pensamientos, de lejos motivos, no había prometidos, no había un compromiso conmigo mismo. No, voy a regresar, a esa maldita, soledad, porque razón, voy a separar, mis pensamientos, hacia los demás. No, voy a regresar. Este es mi lugar, y no pensaré, en escapar. Voy a, recoberar, mis compasitos, de poderme, liberar. El cuidado de la salud mental, tener el autoconcepto y la automotivación presente, son piezas claves, son fundamentales para una buena autorrealización del sujeto. Recobjeto, meto, soledad, mi mente desgastada. Logro aceptar, el peso que llevo. No, voy a hacer parte de ellos. Realmente, no lo quiero. Me la paso proyectando. Momentos que no he logrado. Sacrificando mi tranquilidad. Por personas que no estarán. Eso tiene que cambiar. No me van a perjudicar todo lo realizado. No puedo ir demostrando, de la forma incorrecta. Quiero estar lleno de paciencia, para lograr la conciencia, de todas mis diferencias. ¿Por qué no puedo comenzar, en un estado natural, como mi mayor prioridad? Asimilando todas mis diferencias. Encuentro en un estado lleno de conciencia. Digiendo Podre cosas protetiche No necesitad Cienzo reflexional ¡Gracias! ¡Gracias! Excelente interpretación. Ahora cuéntenos sobre cómo fue la experiencia de salir y hacer una gira nacional por primera vez. Bueno, la verdad, eso fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Yo creo que es de lo mejor que le puede pasar a un artista. En realidad, pues, se pueden ver los videos, se pueden ver evidencias de lo que ocurrió, pero al interior de la banda lo que sucedió fue un esfuerzo titánico porque tuvimos que recorrer ciudad tras ciudad sin descansar. Pues nosotros escuchábamos cuando hablaban de eso y uno decía, no, eso es imposible. Pero fue duro, fue duro, pero fue una experiencia que hicimos en amigos, prácticamente hermanos. Íbamos de ciudad tras ciudad, tocábamos, la gente nos decía, vamos a tomarnos algo, vamos a hacer algo, y nosotros ya en media hora teníamos que estar en el terminal. Entonces, pues digamos, más que anécdota, pues eso es algo que yo creo que nos queda para siempre, sí, es algo que uno dice, no lo tomamos más en serio que un trabajo, sí, entonces fue, como decía, amor por la banda, amor por la música, y ciudad tras ciudad íbamos dándola toda, sí, entonces, pues eso fue algo inesperado, pero fue muy enriquecedor para todos. ¿Qué consejo le darían a las personas que están pensando y están soñando con iniciar su emprendimiento artístico? Bueno, digamos que yo soy, creo que soy la persona que más ha tenido recorrido en la banda, yo llevo más de diez años, sí. Entonces, cuando yo comencé, yo veía muchos artistas en estos mismos escenarios, y yo sentía como esa sensación de agrado, yo los veía como algo muy complicado de lograr, personas con guitarras, con bajos, tocando la batería, haciéndolo de tal manera. Entonces, una persona no sabe a quién está inspirando, sí. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es hacer las cosas lo mejor posible, darla toda en el escenario. Nuestra puesta en escena es la transmisión del mensaje, que es algo muy enérgico. Entonces, un consejo que yo le daría a las personas y a esas pequeñas bandas que están arrancando, es que no se rindan, que tengan mucha hambre de música, de expresar su mensaje, que tarde que temprano, si ellos siguen perseverando, pues ellos van a lograr ir a grandes escenarios y grandes cosas. Si les gustó Overload, voten por ellos ahora mismo, en el enlace que está en la descripción y en los comentarios de este video. Las votaciones estarán abiertas hasta el viernes 30 de octubre a medianoche. Estamos en la quinta edición de Hashtag Talento Wizz On Stage, donde cuatro propuestas artísticas Wizz están participando para ser el artista favorito. Estas son Big Ripple, Gringo en Colombia, Overload y Pura Carreta. Dos grupos de música, un grupo de teatro y un podcast. Esta edición digital es traída a ustedes gracias al apoyo inmejorable de Mega Music Entretenimiento. Visite nuestras redes sociales para que siga de cerca el contenido y la experiencia de esta edición de Hashtag Talento Wizz On Stage. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!